Bienvenidos a este nuevo evento virtual organizado por la Escuela de la Lengua Española Momotón. Les saluda Rosa Mayren Uriarte, la directora académica de esta institución nicaragüense creada con la finalidad de compartir con la comunidad educativa el valor lingüístico y cultural de la lengua española por medio de programas y actividades dirigidos a hablantes no nativos y nativos del español, así como la formación continua de docentes. En esta ocasión nos acompaña el profesor Ernesto González Valdés, quien dictará la conferencia titulada ¿Por qué no funciona el trabajo en equipos en el aula? El maestro Ernesto González Valdés es licenciado en ciencias pedagógicas con mención en química por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana, institución donde también realizó estudios de posgrado, entre ellos el de materiales didácticos y medios audiovisuales. El maestro González tiene experiencia en Cuba, Honduras y Nicaragua en el área de transformación curricular, evaluación y seguimiento de capacitaciones y profesionalización de docentes en todos los niveles de enseñanza, en elaboración de textos y materiales didácticos y metodológicos destinados a profesores y estudiantes para los diferentes niveles de educación. Ha sido un escritor prolífico que ha publicado en columnas sobre temas educativos en diversos periódicos, tanto en Nicaragua como en diferentes países. Es autor de más de 30 libros de textos en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, ha publicado guías de orientaciones metodológicas para el docente en el desarrollo y preparación de sus clases bajo las editoriales Ispamer y Distribuidora Cultural de Managua. Ha publicado los libros electrónicos Valores, Conversemos un Rato 1, 2 y 3 y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje con Enfoque de Competencia. Pueden ustedes consultar algunos videos de las presentaciones de estas obras y otras conferencias didácticas que ha impartido el maestro González en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Bienvenido una vez más maestro González para esta conferencia. Le agradecemos que nos acompañe compartiendo con la comunidad educativa este tema tan fundamental que es precisamente una de las habilidades, una de las herramientas también que los estudiantes necesitan desarrollar para ser profesionales competentes en este siglo XXI. Bienvenido maestro. Paso a compartir para el país. Bueno, antes de comenzar como tal, perdón, antes de comenzar como tal, la experiencia, bienvenida a las personas, a los profesores, a las personas en general que están vinculadas a este webinar. Y agradecerle que están ocupando parte de su tiempo libre para atendernos a nosotros. Agradecer a Elemon Motón, una vez más, para permitirnos compartir nuestras experiencias y nuestras opiniones con relación a esta problemática de por qué no funciona el trabajo en equipo. Obviamente cuesta mucha dificultad, sobre todo en el aula de clase, que también es válido inclusive para el mundo empresarial. Nosotros tuvimos la opción de compartir un artículo justamente que está en el presente libro, que posteriormente hablaremos al final de ello. Y donde realmente muchos de nosotros no hemos sido preparados para llevar a cabo una reunión, por así decirlo, para aquellos que les tocan liderar o compartir, bien sea con un grupo de personas, con sus estudiantes. Pero reitero, esto es una problemática que realmente ustedes en clase, abordamos un tema plenamente educativo, pero que también puede ser llevado, como reiterado, a el mundo empresarial. Entonces comenzamos nuestra exposición. Si bien es un problema trabajar o organizar los trabajos en equipo, nosotros hemos considerado con la elaboración de un libro en el cual se sustenta esta presentación, lo que es el aprendizaje colaborativo como tal. Y a ello asociado un número de técnicas didácticas para el trabajo en el aula de clase. Hay quien planteó un término un tanto pedagógico que por qué no referíamos a técnicas didácticas para el trabajo en el aula. Y aquí hay una dicotomía que cuando se habla de aula de clase, pues simplemente ya se sobreentiende o es más explícito, por así decirlo, que es un aula de clase en un aula en un local donde se está desarrollando una clase. Entonces eso es un término un tanto distintivo. Pasamos entonces a analizar a continuación la agenda que pretendemos desarrollar en el día de hoy. Varios puntos no son muy complejos, aunque el libro reúne aproximadamente unas 60 técnicas de enseñanza-aprendizaje. Pero lo iríamos abordando de esta manera. O sea, un primer punto en la introducción donde manejaremos aspectos conceptuales de aprendizaje y colaboración, así como que se entiende por aprendizaje colaborativo. Luego veríamos las funciones o los roles que tiene el docente y el estudiante que cambian bajo este escenario a los aspectos del aprendizaje colaborativo. Recuerden que se requieren para lograr este tipo de aprendizaje y luego veríamos algunas técnicas y estrategias bajo este aprendizaje colectivo. Sus definiciones, agrupación para su trabajo, el próximo punto sería técnicas para cada aspecto, ya que hemos diferenciado tres tipos de técnicas, conceptualización para la transferencia, en este caso de información, y para el desarrollo de procesos creativos, terminaríamos con conclusiones, preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos. Gracias. 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 Hacemos significativos algunos aspectos elementales que deben ser previos para luego la orientación para el trabajo. Definir el tamaño del grupo, definir la composición como tal y definir la distribución del salón o el local de clase. Muy importante. Otro aspecto desde el punto de vista cognoscitivo o cognitivo es que debe utilizar ese modelo donde se utilizan fundamentalmente preguntas que verifiquen el conocimiento previo que debe tener el estudiante. Luego veremos algunas técnicas o dinámicas para constituir un trabajo en equipo, conformarnos. Y desde el punto de vista instructor, estamos haciendo énfasis en las actividades no presenciales, ya que ese trabajo en equipo usualmente se hace fuera de la aula, o sea, de manera sincrónica, y para luego ser discutido o presentado, o sea, es todo un trabajo previo, y que también un aspecto importante por parte del docente es chequear si los estudiantes están trabajando de manera sincrónica. Otro factor a tener en cuenta relacionado con el rol del docente son las que aquí señalamos, pero destacamos algunas. Es necesario que haya un trabajo preinstruccional, por así decirlo. Otro factor es que si anteriormente hacíamos preguntas para ver la situación, ahora estamos relacionados con incentivar que conlleven a la reflexión. Esto es importante. La pregunta para mí es un factor importante que conlleva no comenzar una clase de manera tradicional, a la cual haremos énfasis posteriormente. Y otro factor a tener en cuenta destacando dentro del rol del docente para el trabajo en equipo en chequear, observar y evaluar. Eso es necesario para que el resultado del trabajo previo como rol del docente tenga en este caso. Pasamos al rol del docente. Pasamos al rol del docente. Pasamos al rol del docente. Muchachos a ver, vamos a crear los equipos. Creo que tiene que haber un trabajo previo. Tiene que haber un compromiso serio en este caso de como es el rol del estudiante ante el equipo. En el cual va a ser partícipe. Destacamos algunos. Aquí vemos que se hace cargo de su propio aprendizaje. Los estudiantes deberán estar lógicamente abiertos a escuchar la idea de MAPO, que es un trabajo colaborativo. Y también desde el punto de vista de las acciones, que debe quedar claro que esto conlleva a la solución de utilizando técnicas y estrategias para la solución de problemas. Otros factores a tener en cuenta. Aquí destaca aprender a aprender en metacognición. Es un tema que le decíamos a la profesora Rosa, la directora, que pretendemos abordar duramente, pero es necesario que el docente tenga conocimiento para que pueda fundamentar el rol a la hora de ser formado objetivo. Otros factores son los siguientes. Los de estar. Debe lograrse de que los trabajos, los estudiantes que conformen un equipo determinado tengan empatía, por así decir, donde hayan discrepancia, donde no hay una buena comunicación, no va a funcionar y por tanto va a haber alguien responsable que se va a encargar de hacer todo el trabajo para el resto de la gente y comienzan la discrepancia. Entonces, esto no conlleva a un trabajo, digamos, como proyecto, como resultado satisfactorio. Y lo otro que también es importante tener en cuenta es que ayuda a elementos donde haya creatividad, por así decirlo. La creatividad es un factor muy importante que tendremos en cuenta. Veremos algunas técnicas donde la función principal es resolver problemas. O sea, una persona creativa tiene que dar soluciones y por tanto es un elemento a tener en cuenta, pero que debe ser conocimiento en este caso del estudiante. Vamos a ver algunos requerimientos que son importantes a los efectos de poder constituir los grupos de trabajo. Esto que estoy hablando, o esto del cual hablaré, pero pudiera ser sencillo, eso es fácil. Sin embargo, hemos encontrado algunos elementos que ayudan a lo que mencionábamos en un instante, donde hay un problema de empatía para que los grupos de trabajo tengan una cierta solidez, mucho más allá de la originalidad, la democracia libre, que ellos se organizen como quieran, vamos a ver este punto. Los grupos de aprendizaje deben tener tres elementos o requerimientos fundamentales. El tamaño de los grupos. Acá, el tamaño de los grupos, una condición idónea es que el grupo de clase no sea lo suficientemente numeroso, pero que a la hora de organizar los equipos de trabajo, está claro, se distribuyen entre dos a cinco estudiantes aproximados. Estamos hablando del grupo de trabajo, un grupo de 25 alumnos, que sería lo idóneo, no de 50, sino de 25 estudiantes, aunque sabemos cuál es la realidad de lo que encontramos en el escenario de muchas instituciones, independientemente de los niveles o su sistema, es el tamaño, pero estoy haciendo referencia al tamaño del equipo de trabajo, que reitero, es de dos a cinco estudiantes. Lo otro está relacionado con la duración que debe durar ese equipo de trabajo. Cuando comienzan las clases y se comienzan a organizar los equipos de trabajo, que no necesariamente hay que lo hacer el primer día, sino que lo hace antes una tarea, por así decirlo, o elaboración de un trabajo, y en ese momento crea el equipo. El equipo puede ser duradero, o sea, puede ser, hay diferentes modalidades, hasta que dure el proyecto como tal, ese proyecto en principio, pero también teniendo en cuenta el funcionamiento del resultado del trabajo del equipo como tal, puede durar durante todo el periodo académico, por así decirlo, semestre, cuatrimestre, etc. Pero ya queda un elemento de criterio. Pero ya una vez que se ha consolidado el equipo, nosotros, la sugerencia que hacemos, la que nos parece más válida, es que el equipo se mantenga, por así decirlo, en el periodo académico de la asignatura. No podemos, o sea, no podemos omitir de que simplemente el estudiante recibe seis asignaturas, podrá hacer que los profesores, de alguna manera u otra, lo que anisen de manera diferente, pero bueno, consideramos que puede haber un cambio posible, mesurado como todo proceso, que lleva un razonamiento, para organizar los grupos, que es una sugerencia de los que hacen. Y lo otro, lo más importante, es la forma de asignación de los estudiantes. Lo común es que, muchachos, organizes ustedes, robamos parte de un tiempo de la clase, organizes ustedes y los grupos deben ser de tanto estudiar. Esto es lo más común, por lo menos lo que hemos hecho, no lo hemos hecho, por supuesto, de la mejor forma, conociendo, la conociendo lo que hemos estudiado a los efectos de organizar los grupos, pero aquí le proponemos algunas sugerencias o recomendaciones. Vamos a ver. Dinámica para la organización de los equipos. Presentamos este modelo que simplemente un modelo matemático donde se hace este tipo de sugerencias por un problema y se da espacio para que, en este caso, los alumnos lo resuelvan. Todas las dinámicas van a llevar un tiempo que implica sacrificar parte de la clase, pero sin embargo lo vemos como una necesidad. Recuerden que dar una clase o obtener un resultado como tal para que la clase no cumpla su cometido no tiene ningún sentido. Amerita un tiempo. Aquí la única problemática que podrán preguntar si ustedes y qué pasa si a los muchachos no les gustan las matemáticas, o no son fuertes en las matemáticas. Vamos a ver otras técnicas. Se brindan una serie de estados o países y simplemente los alumnos, en este caso, se van a agrupar en función de los lugares que les gustan. Estamos buscando elementos de dinamismo para que de alguna manera u otra diferente rompa el esquema tradicional de organizar los grupos, tal vez no con la mejor calidad o con la mejor afinidad, por así decirlo. Y lo otro, vean, observen que estamos relacionando la dinámica con algunas disciplinas o asignaturas, matemáticas, geografías, que hacen más agrado al estudiante. El estudiante se va a sorprender, ¿qué tiene que ver con esto? Para yo, que organizarme en un grupo como tal, es una dinámica que entusiasma, que ayuda y que rompa un esquema tradicional. Y lo otro está relacionado, pienso que para el personal de Lemos Motombo, los profesores que tradicionalmente asisten en este tipo de actividad, es el uso de personajes literarios, donde se dan algunas tarjetas, se reparten, y en función de la afinidad, unos más, unos menos, se crean los diferentes grupos. La forma de organización de la aula de clase, esta que ustedes están viendo como imagen, una imagen dice más que mil palabras, es lo tradicional. Podrán estar participando, podrán escuchar muchas personas posteriormente este video, y creo que desde que nacimos nos estamos sentando así, creo, de manera general. Cuando ustedes entran a un aula, las aulas van a estar acondicionadas de esta manera generalmente. Está claro. Sin embargo, para el trabajo en equipo, para un buen funcionamiento, consideramos que debe haber un cambio en la organización del aula, al menos en el momento en que están, en este caso, bien trabajando los equipos, para exponerlo, para discutirlo, para analizar el resultado. Creo que esto es importante. Recuerdo hace muchos años, muchos años, que cuando entré a una universidad, los profesores, inclusive, había, o sea, ¿por qué me habían desorganizado el aula? Un momentito, o sea, el aula se desorganiza, entre comillas, de una manera provisional, pero estamos avanzando con el uso de metodologías que hace, tal vez, 20 años atrás no existía. Sin embargo, hoy en día es común que las aulas se organicen, digamos, de manera fija para entrar, pero, repito, eso ha cambiado, al menos para el trabajo en equipo en particular. Veamos algunos elementos con relación a, una vez organizado el aula, para el trabajo en equipo, qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Aquí la vemos a continuación, se puede ver en la imagen, pero la recalcamos. Estas son algunas de las características que deben tenerse en cuenta a la hora de trabajar en equipo. Sentarse juntos, que puedan observarse unos a los otros. Está claro que para el docente, los trabajos en equipo puedan ver al docente, y que de alguna manera u otra, reitero, no ocasione las orientaciones que se pudieran dar. Eso por una parte. Y lo otro es que el docente, en este caso, al agruparlo de esta manera, tendrá que haber espacios donde el profesor pueda, de alguna manera u otra, moverse entre los diferentes equipos de trabajo para ver el trabajo y el desarrollo como tal. Esto pudiera ser contradictorio si un grupo de clase como tal, el grupo, ya no el equipo, el grupo de trabajo tiene 50, generará problemas serios a los aspectos del profesor poder organizar el aula y, por así decirlo, moverse dentro del aula. Esto lo repito, son verdades, pero la idea es que podamos trabajar lo mejor posible en la creación de los equipos de trabajo. Vamos a las técnicas y estrategias y, de alguna manera u otra, ver definiciones y cómo hemos distribuido las técnicas en función de diferentes modalidades. Ok. Definamos previo, técnica o estrategia. Aquí hay algunos elementos a la hora de así considerarlo, donde la estrategia es un campo mucho más amplio. O sea, la estrategia es, digamos, lo general. La técnica es un elemento que forma parte de la estrategia y las entidades se desarrollan mediante las técnicas. Esto lo desarrollamos acá. O sea, lo podemos, hemos señalado acá. La estrategia, como tal, vemos las técnicas a continuación, las estrategias generan técnicas, las técnicas proceden de la estrategia a seguir y luego se derivan, por supuesto, las actividades que se van a desarrollar como parte de las técnicas que tendrán humor y algunas características específicas para poderla llevar a cabo. Ok. Aquí enmarcamos nuevamente la relación que la estrategia se apoya en técnicas. Que las técnicas se persiguen con la estrategia y las actividades son parte de las técnicas que hemos visto. Por tanto, hay un vínculo, como puede apreciarse, gráficamente. Otro aspecto a tener en cuenta, y aquí hicimos un análisis paralelo, de qué es una estrategia y qué es una técnica más allá de lo antes definido, por así decirlo. Enmarcamos o destacamos que para la estrategia requiere un perfusionamiento de procedimientos y técnicas. Estamos reafirmando que la estrategia es un elemento mucho más global. Y en este caso, en la técnica, enmarcamos o destacamos que no son más procedimientos que, de alguna manera u otra, se obtienen a partir de la estrategia. Y enmarcamos, no enmarcamos, pero si no destacamos en azul, que en sus pasos definen claramente cómo ha de ser enviado el curso para las acciones. O sea, la técnica tiene que, perdón, fundamentarse. Es importante. Y, por tanto, para que sea correctamente asumida por la persona que la vaya a aplicar. Ponemos un ejemplo gráfico nuevamente. La estrategia diáltica en la que justamente estamos abordando en nuestro libro, el aprendizaje colaborativo. En él aparece una serie de técnicas. Aquí hemos mostrado algunas. Estudio de casos, resolución de problemas, resolución de proyectos de base. Y las actividades que se desarrollan generalmente están determinadas a los efectos de que genere un trabajo del equipo colectivo. Discusiones, tareas grupales individuales, la búsqueda de información. Que reitero, no necesariamente, no tendría un mejor desarrollo si fuese individual. Vamos a ver cómo dividido los tipos de temas. Para favorecer la conceptualización. Para favorecer la transferencia, aplicación del aprendizaje. Y para, en este caso, favorecer el desarrollo de los procesos creativos. De las 60 técnicas que contiene el texto, nosotros hemos seleccionado algunas. No podríamos aplicar las 60. Pasamos a las técnicas didácticas para favorecer la conceptualización. Veamos los ejemplos. Hace muchos años, también, lo he reiterado en algunos otros webinares, que cuando nosotros de manera empírica comenzamos hace décadas y hablamos con un compañero de trabajo, un compañero que vamos a hacer, vamos a trabajar en la misma cátedra. Le pregunté, eh, que hago, eh, para motivar a los estudiantes. Me digo, uno pregunta a los muchachos, porque los muchachos saben, los muchachos tienen conocimiento, aunque sean empíricos, pero por la otra parte, además de pregunta. Esto, vínculalo o relaciónalo con la vida real. Mi asignatura era química y conllevalo al entorno, a la realidad, a la aplicación. Nosotros, por eso, hemos hecho énfasis en aproximadamente 18 técnicas como técnicas de preguntas, que están, repito, desarrolladas en el tema. Sí, la importancia de técnicas de preguntas la pueden ver acá. O sea, la utilidad es una técnica donde se indaga no solamente definiciones, sino conocimientos previos que puede tener el estudiante. Pero, de alguna manera u otra, la pregunta es algo así como romper el hierro. Está claro, no. El asunto de la clase de hoy es este, y vamos a abordar este tema. Y la clase comienza con no, no. Creo que algo que promueve y suscita participación es con preguntas. Aquí están las utilidades que conllevan las mismas. Y pasamos a continuación a una muestra de algunas de las preguntas que nosotros hemos incorporado en el texto. Ahí aparecen algunas, esto está, aparece en el índice como tal, algunas de las técnicas que tal. Y nosotros en particular, la que hemos obtenido, o sea, la que vamos a simplificar, es el inventario de conocimiento y de estudios previos. A mí me llamó mucho la atención cuando aprendimos la importancia de esta técnica en particular. Les comento y les soy sincero, aprendemos lógicamente cuando estudiamos. Otras técnicas las veníamos aplicando por así decirlo. Bien. La de inventario de conocimiento y de estudios previos. Acá, tal y como tal, permite registrar los conocimientos que tiene el estudiante al comienzo. ¿Está bien? Pero, enmarcamos algo. Hay dos momentos para este tipo de técnicas. Porque estamos hablando de un inventario de conocimiento y de estudios previos. Entonces, hay dos momentos. Uno es al comienzo. Como tal. Al inicio. Con el propósito de ver qué saben los estudiantes. Y posteriormente, hablamos al final. Es decir, acá se analiza un proceso de avance del estudiante de cómo entra y simplemente luego cómo sale. Para eso, se utilizan algunos instrumentos que mostraremos a continuación. Bueno, acá hay una especie de formato donde se establecen categorías a los efectos de facilitar el trabajo para que el alumno conteste. Aquí hay varias opciones, como descriptores. El nombre de la estudiante, asignatura, grupo de clase, la fecha en que se aplica. Y, por otra parte, también vemos a modo de ejemplo aspectos donde usted quiere tener conocimiento desde el punto de vista conceptual, procedimental o actitudinal. Con algunos ejemplos como tal, donde el estudiante enmarca, por así decirlo, sobre la base de una escala, qué sabe de, qué sabe antes y qué sabe después. Acá vemos otro especie de formato que se utiliza a los efectos de, ya un poco más, digamos, como pregunta cerrada, si lo sabe o no lo sabe. ¿Dónde? El estudiante enmarca. Un ejemplo de ello es el que tenemos acá. Vean que todas las preguntas que se hacen son conocimientos previos que posteriormente van a estar relacionados con aspectos, digamos, en la primera pregunta, cómo sabe que la pregunta se está moviendo cuando juega a fútbol, la pregunta está encaminada o relacionada con un tema en particular de la asignatura de física, que se aborna. La segunda, cómo puede ser de cuenta de que un microorganismo se está moviendo, está relacionado con ciencias naturales, en fin, geografía, etc. Entonces, hay preguntas que se hacen que marcas y que te da un elemento de juicio para que el profesor saber facilitar el trabajo a la hora de desarrollar el contenido. Pasamos a técnicas para la transferencia de aplicación del aprendizaje. Veamos algunos ejemplos. Transparencia de aprendizaje. Por definición, una demostración se asienta de saber hacer. Y acá hemos enmarcado un número de técnicas como tal, perdón, que hemos seleccionado de demostración. Hay otras que reitero, en el texto están desarrollados ampliamente. Ok. Aquí vemos la definición de esta técnica a los efectos, cómo vamos a demostrar. Nosotros seleccionamos en particular la que manejamos. No porque sea la que, de alguna manera, fue la primera asignatura que impartimos. Pero nos sentíamos con toda la de la ley a los efectos de transmitirlo. Pero también, no solamente para el arte o para la disciplina de ciencias naturales bajo este campo, sino también para las sociales. Acá son algunas de las características que tiene que tener esta fase. Aquí la vemos, preparación, demostración, ejercitación y evaluación. Elementar en una práctica de laboratorio, por así decir. Pero también va dentro del campo de la ciencia social. Acá vemos, y también es necesario cuando usted va a analizar una demostración, basarse en algunos instrumentos que son necesarios. Por tanto, se amplía la preparación que ha de poseer el estudiante para poder realizar la técnica de demostración. Pero, ¿qué es la elaboración de rúbricas? Como tal, aquí tenemos una muestra de lo que debe hacer. Recuerdo que en toda rúbrica, el estudiante tiene que tener conocimiento previo de cómo va a ser evaluado este proceso. Tiene que ser compartido de manera sincrónica. Pero también puede ser discutido, por así decirlo. Pero es un conocimiento previo, pero bueno, no es el tema. Pero se utiliza para, digamos, medir la demostración. En el caso particular de una práctica de laboratorio. Pero en el caso particular, y vuelvo a la asignatura de español, ciencia, lenguaje y comunicación, en fin. Todas las variaciones. Empleando preguntas cerradas, donde también hay un elemento de juicio a los efectos de poder evaluar el estudiante. Aquí estamos ante una lista de contextos. ¿Sabéis? Que difiere en cuanto a la técnica anterior o de la rúbrica. Pero vean cómo la utilizo para una asignatura dentro del campo de las dichas naturales. Y cómo lo veo para una, en el campo de la lingüística. Que también es aplicable a la hora de ver, pero, esta técnica de demostración. Vamos a la técnica para favorecer el desarrollo de los procesos creativos. Cuando usted tenga un problema. Una herramienta básica es la creatividad. Pero creatividad. Que puede ser individual, pero superada cuando muchas personas piensan en función de resolver un problema. Veamos, esta es la definición, como tal, de lo que es un proceso creativo. Ahí pueden ver lo que ello implica. Es un proceso como tal. Por tanto, no es algo a resolver de manera inmediata. Sino que conlleva un proceso medible. Donde puede establecerse un programa de trabajo para ello. Acá, vemos las fases que conlleva este proceso. Que debe ser común para todos. Análisis del problema o reto. Generación o lluvia de ideas. Que también forma parte de una técnica que está incluida dentro del texto. Habrá que buscar de todas ellas las mejores ideas. Para posteriormente ser puesta en práctica y la evaluación como tal. Estas son las fases o etapas para llevar a cabo un proceso creativo. Nosotros en el texto hemos planteado varios. Aquí tienen los ejemplos basados en problemas. Orientado a proyectos. Estudio del campo de seminario. Aprendizaje en sitio. Aprendizaje en situado también. Pero hemos seleccionado en particular la simulación. Simulación. Veamos en qué consiste esta técnica. Aquí está descrita la técnica como tal. Eh. A los efectos de darle un problema a la persona para que los opciones. Y lógicamente como proceso técnica conlleva a tiempo. Pero un proceso enmarcado como una situación real. O sea, esto yo quiero que tú receba esta situación. Vamos a ver el ejemplo. Hay una metodología como tal. Que es válido. Eh. En el texto para cada técnica está explícita la metodología que debe llevarse a cabo para lograr. Este en el caso de este tipo de técnico. Ahí ustedes la pueden observar rápidamente. Cómo se lleva a cabo. Está puesto para el docente. El ABC de cómo poder desarrollar esta técnica. Y todas las sesenta técnicas que conlleva el texto. Y ponemos el ejemplo particular de esta situación. Que la pregunta es. Eh. Qué podemos hacer para que la matura no se convierta en un problema de nuestra ciudad. Entonces aquí hay una metodología para en este caso particular donde hay una distribución de tiempo. Para que los estudiantes expongan por así decir el resultado de su trabajo. Pero lógicamente hay un trabajo breve para todo este tipo de actividad. O sea, aquí hay una planificación, por así decirlo, donde se discute esto. El día que vayan a hacer el otro, puede haber la selección, o sea, diferentes variantes. Selección de los equipos que van a poner a criterio del docente, pero que el relojado debe ser compartido a los defectos de aquellos que por alguna razón no fueron seleccionados para poner, pero que tengan la opción de que sus trabajos sean conocidos. En fin. Vamos a las conclusiones. Llevamos aproximadamente una hora, perdón, cuarenta, treinta minutos, cuarenta, dos minutos. Vamos a esto, lo voy a plasmar acá, lo que lo vi, pero ya lo vi un video realmente lo que y desgraciadamente no apareció, pero guardé en mi mente por la importancia que tenía el trabajo colaborativo, lo que este estudiante dijo el día de su graduación. El joven, esto fue real, no es ficticio, no es ficción, el estudiante fue el mejor estudiante de su graduación, sin embargo, él en su graduación reconoce que su trabajo no fue, o sea, su tesis para graduarse, no fue solo él, porque hubo algunos factores de colaboración que existieron. Silvia, que incidió en algo tan importante como que el joven quería abandonar la carrera y Silvia, en este caso, lo apoyó, insistió en que no se fuera. Recibió colaboración de otro estudiante, sin importar el día, fue una persona negada, un verdadero amigo. Y por otra parte, hay quien inclusive, es el caso de Inés, como se demuestra, que estando él enfermo, la joven asistía a llevar a los apuntos de la clase, proporcionar a los materiales complementarios. Entonces, su tesis, su graduación realmente no fue el mejor estudiante. El mejor estudiante fue el producto de un trabajo de colaboración. Y bueno, hacer referencia de conocimiento que pueden los profesores que fueron tolerantes, que fueron flexibles, acorde a toda la problemática que fue presentando el estudiante a lo largo de toda su carrera. Ok, para concluir, planteo esta cita personal, el comento que no soy un filósofo. Soy alguien que piensa, pero he llegado a esta conclusión con lo que hemos estudiado. La colaboración ha de constituir un eslabón necesario para la suma de voluntad, más en la educación. Hasta aquí mi, eh, mi exposición. Este es el, la portada del texto, aquí en esta gráfica estamos viendo simplemente la realidad de un trabajo de equipo acercado que está incluido. Y pasamos a preguntas y respuestas, pero, ¿está bien? Ahí está mi correo electrónico. Y bueno, ahora lo que queda en este caso es pasar a este tipo de interrogantes que siempre damos el paso para él. Además, para nosotros retroalimentar. Muchas gracias, dejo de compartir pantalla y pasamos a la opinión. Muchas gracias a usted, don Ernesto, por esta conferencia siempre didáctica en la que nos compartió desde la definición del trabajo colaborativo hasta la forma en que podemos nosotros configurar estos grupos de trabajo y finalmente, pues, para los docentes lo que es fundamental en nuestro día a día que son estas estrategias y todas las herramientas posibles para realmente llevar a cabo un trabajo colaborativo con nuestro estudiante. Muchas gracias. Gracias. Por el momento no tenemos en el chat ninguna valoración, ningún comentario ni preguntas, pero sí me gustaría dejarles abierta la invitación a nuestros invitados de hoy para que nos sigan en nuestras redes sociales y también para que nos escriban a este correo electrónico que estamos compartiendo en pantalla para que puedan obtener gratuitamente el libro electrónico del aprendizaje colaborativo que ha creado el profesor Ernesto González Valdés. Por mi parte, don Ernesto, pues, nuevamente agradecerle esta conferencia y darle la bienvenida siempre que usted desee impartir alguna temática. Especialmente estaremos esperando con ansias esta que nos señalaba de la metacomisión. Bueno, saludos a la profesora Liliana que nos está acompañando. Saludos también hasta Honduras que nos acompaña a Diana Martínez que también es una profesora de lengua y literatura, lengua castellana. Un abrazo. También saludos a Honduras que nos acompañe. Tenemos el chat y algún comentario. Sí, bueno, primero agradecerle a Adilia, Liliana, Manuel. Si bien nosotros terminada esta actividad, más allá de compartir el video, que se lo vamos a hacer llegar a las personas que han participado hoy y también hacerle llegar el libro y book, no es impreso, sino es book, me gustaría de que ustedes tuvieran toda la libertad de hacer o compartir este tipo de libros. Creo que para todos, por menos en lo personal, toda actividad que uno hace de buena fe, sobre todo pensando que ha hecho lo mejor posible. Porque los docentes cuando preparamos una clase hacemos con amor, queremos que los estudiantes aprendan, entiendan, aplique, pero en este caso que esta obra sea compartida. Eh, a su compañero de trabajo. El texto como tal digital fue perfectamente una vez, reitero, eh, que se elabore, ya que se dice, pero en el video que este sea compartido, pero que en material lo utilicen los profesores. Mándenselo a sus directores de las escuelas. Mándenselo a todo el personal, a sus compañeros, no necesariamente el propio de la disciplina o colectivo de una disciplina en particular, empártanlo. Mira, recibí este libro, te lo comparto. Ya luego la posibilidad de que un administrativo de la institución quiera aprovecharlos, bienvenido sea. Pero la creatividad forma parte del profesor utilizando explotar en el sentido de la palabra todo lo que pueda aprender del libro que lo hemos hecho por la base de la experiencia. de muchos años, de muchos años, y otros aspectos que reitero, eh, posiblemente, eh, cuando yo conformaba los equipos de trabajo, no hacía nada lo que he explicado, eh, en el día de hoy. Por lo demás, agradecerle la participación, y reitero, eh, a él en Momotón, fue un placer trabajar con usted y transmitir lo que queremos hacer. Nuevamente, don Ernesto, le agradecemos, y las puertas están abiertas, siempre para la colaboración, no solamente para usted, sino también para nuestra comunidad educativa. Un abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Encantado, Ronnie, muy amable, y a todos los que participaron. Buenas noches. Buenas noches.